Y lo que intenta es confundir, es decir, si los comunistas y los podemitas en España quieren votar a la OTAN, pues ya saben a quién tienen que votar, a Julio Rodríguez. Bueno, señor Julio Rodríguez, que ya cuando entró a la Academia de Oficiales de Zaragoza, era muy conocido por sus compañeros por tener ideas muy similares a Lenin y a Stalin, pues es lógicamente intentar ensuciar el Día de las Fuerzas Armadas, haciéndolo comparar con el Día de la Victoria, pues lógicamente está dentro de la calaña moral de este personaje que como todos vimos cuando estaban ahí nuestros soldados en las mares cerca de Somalia, el ridículo que hizo cuando teníamos a esos piratas prácticamente escogidos y dijo a los soldados que no intervinieran y se les diera el rescate a los piratas y salieran con ellos, haciendo el ridículo ejército español gracias a este incompetente que lógicamente representa lo peor del ejército. El ejército o las Día de las Fuerzas Armadas es muy importante, lo ponía en el vídeo, es muy importante por una sencilla razón, porque estos señores, nuestros soldados, nuestra gente, no solo defiende la seguridad nacional de todos nosotros, sino defiende las libertades, solo los garantes de las libertades, si no tuviéramos un ejército como el que tenemos, pues seguramente en España no habría una democracia, vendrían otros países e intervendrían. Esto lo que no puede soportar esta gente, que el ejército sea el garante de las libertades y parece que quieren coger y tenerlo escondido, porque como ellos no creen en España y no creen en nada, solo creen en una república bolivariana como la de Venezuela, pues lógicamente todo lo que representa a España y lo mejor de España hay que dejarlo aislado. Y este señor da vergüenza ajena en el sentido de que haya representado a las Fuerzas Armadas siendo GEMAT, porque lógicamente una persona que ha estado en ese puesto de tanta importancia que ahora esté defendiendo los ideales más nefastos para el país, porque lo que tenemos claro ahora que va a haber elecciones generales es que cuando, si entrara Podemos, España se destruiría por los cuatro costados y este señor sería uno de sus principales líderes. Las Fuerzas Armadas tienen que celebrar su día, porque es importante que los ciudadanos sepan que están defendiendo la democracia en España, la gente tiene que estar en contacto con nuestros soldados y sobre todo yo creo que habría que hacer un aviso en el que habría que hacer una campaña de publicidad muchísimo más grande para que se sepa que es el día de las Fuerzas Armadas, porque parece que esta vez lo hemos pasado un poquito de puntillas, gracias a programas como el tuyo que la gente se puede enterar que mañana es el día de las Fuerzas Armadas, no se ha hecho una campaña de publicidad como Dios manda y por lo tanto es un tirón de orejas al Ministerio de Defensa que tiene que reivindicar las Fuerzas Armadas españolas.